Hola Manteners Basket, vamos con un nuevo vídeo y hoy vamos a hablar de triples dobles. ¿Por qué vamos a hablar de triples dobles? Básicamente porque anoche se hizo historia, se hizo historia tanto LeBron James como Luka Doncic. Duelo uno contra otro y duelo que fue espectacular. Fue espectacular tanto el partido, el show, como en sí la actuación individual de ambos. Que uno firmó el récord, el triple doble con más de 30 puntos, más de 15 rebotes y más de 15 días, más joven de la historia, que en este caso fue Luka Doncic y LeBron James que consiguió el récord para el más veterano, para el más viejo, vaya básicamente dicho. Mucha gente ha hablado de cuál tiene más mérito, yo lo he dicho también, creo que más mérito tiene el de LeBron. Los tiempos han cambiado, ahora es más fácil hacerlo, pero la edad sí que, ahora que he buscado otros triples dobles, pues es mucho más difícil encontrar triples dobles con veteranía que de juventud. De juventud me salían muchos y de veteranía, para que os hagáis una idea, de más de 30 años, con esas características que han sido los de anoche, solo me salían 16, 16 veces. No son 16 jugadores, son 16 veces porque varios tienen repetición, pero bueno, no me enrollo con eso y vamos a darle al temario, ¿vale? Para que también lo tengáis en mente, los jugadores más jóvenes y más triples dobles de la historia, se lo hicieron Lonzo Ball, Luka Donchi y Markel Ful, en la temporada, pues es la temporada rookie, básicamente firmaron esos récords. Creo que el final se lo acabó quedando Luka Donchi, pero bueno, que ya es ley de vida que los jugadores jóvenes vienen haciendo de todo, te cogen rebotes, te meten puntos, te meten triples, te hacen de todo, ¿vale? Así que vamos con los jugadores, que han sido los más jóvenes en lograr un triple doble de las características de los triples dobles de Luka Donchi anoche y de Luka Donchi. Y empezamos con esa lista de 10, que nos encontramos en la primera, a Luka Donchi, con 20 añitos, 246 días, una cosa impresionante, pero más impresionante si vemos quién es el segundo más joven en lograrlo con más de 30 puntos, más de 15 rebotes y más de 10, 6, 10 días. El segundo es Magic Johnson, pero la edad es que vais a flipar, 21 años, 227 días, prácticamente Luka ha roto el récord con un año de diferencia. Es absolutamente brutal, espectacular y sepa Dios qué más adjetivos ponerle, porque es que es increíble. Los siguientes en la lista, el tercero, Oscar Robertson, 21 años, 357 días y este tío, entre medias de todos los nombres que voy a decir, tiene 17. 17, 17 récords suyos con estas características, pero claro, otra época, otro mundo y otro baloncesto. El siguiente, el cuarto más joven en lograrlo, Blake Griffin. Blake Griffin que lo ha hecho, o lo hizo, con 22 años y 7 días, nada más. 22 años, 7 días, gran récord y espectacular y en una época que era más difícil hacerlo. El quinto en la lista, Alvan Adams, este es de los 70, no lo conoceréis muchos, y otro jugador con 22 años, 218 días. El siguiente, Jerry West, el logo de la NBA, que también tiene aquí su cabida, su protagonismo. 22 años, 274 días nos dejó el récord. El siguiente en la lista, pues quién va a ser, uno que tenía que estar como prestado en el de los más veteranos también. Lebron James. Lebron James lo hizo con 22 años, 312 días. Ya le saca casi 2 años y 100 días al récord actual, que es el de Luca Donchi. Una cosa que es bárbara, porque ya sabemos lo precoz que fue Lebron James. Luego tenemos los tres últimos, los tres más veteranos, de los más jóvenes, que son Nikola Jokic, con 22 años, 361 días. Antoine Walker, que lo hizo con 23 años, 209 días. Un natural worker, que es uno de los jugadores súper infravalorados. Y Janis Antetokounmpo, que lo logró con 23 años, 322 días. Esos son los 10 jugadores más jóvenes en lograr un triple doble de las características, de los triple dobles que nos dejó Lebron James y Luca Donchi. Yo creo que la lista habla por sí misma. Malos no hay, no hay ni uno. Y vamos con la última parte del vídeo, vamos con los más veteranos y vamos con de menos a más. El que menos años tenía. Ojo, aquí hay un salto de edades que es absolutamente bestia. Empezamos con Connie Hopkins, que es también de los antiguos, 28 años, 224 días. O sea, flipad, flipad. El siguiente, Karim Atbul Javar, que se lo hizo con 28 años, 324 días. El siguiente de la lista, Russell Westbrook, que lo hizo con 29 años, pero 49 días. O sea, 29 años, 49 días. Y ya no ha hecho, no ha conseguido de nuevo un triple doble de las características de este. Para que veáis lo difícil que es, porque es que Webron ha seguido haciéndose triple doble todos los días, básicamente. El siguiente, Dave Cowell. Otro de esos grandes infravalorados en la historia. 29 años, 0,65 días. A mitad llegamos. Vince Carter. Vince Carter también tiene aquí protagonismo. Treinta añazos, 0,71 días. Uno de los jugadores más veteranos de la historia que tenía que estar también. John Hoblitschek. John Hoblitschek, historia de mi Boston Celtics. Treinta añacos, 244 días. Brutal. Ya estamos en un margen casi de dos años con respecto a Connie Hopkins, como vimos. O sea, ya digo, es mucho más difícil hacer estos números en veteranía, ¿no? Con mucha más edad. Larry Bird, que también está en la lista, como tenía que ser un jugador que fue de los primeros playmakers fuera de la posición de base. 31 años, 0,65 días. Tres veces lo hizo. Igual que he puesto antes, las 17 veces que lo hizo Oscar Robertson cuando era joven, pues Larry Bird mete tres récords dentro de todos estos. Lo que pasa es que no iba a poner repetición de nombres. Me he centrado en poner los jugadores que lo han hecho. Pero Larry Bird consiguió tres récords en estas edades. Will Chamberlain, que es el siguiente. Treinta y un años, 210 días. Fue su último récord de este tipo de triple doble en la NBA. Pero tiene, entre todos estos nombres que he comentado, 15 récords más con estos números. Claro, como Oscar Robertson, que era otra NBA diferente. Y los últimos dos son... Erwin Baylor, que tiene dos récords más en la lista con estas características, con este tipo de triple doble. Treinta y cuatro añacos, 41 días. Treinta y cuatro añacos, 41 días. Pasamos de los 31 años que tenía Chamberlain a 34 años que tiene Baylor. Pero es que el récord que ha dejado LeBron esta noche es brutal. Treinta y cuatro años, 306 días. Prácticamente 35 años. Y no descarto que nos deje algún otro durante lo que queda de temporada. O sea, si el récord de Luka es espectacular, que ha sobrepasado un año lo que consiguió en su día Magic Johnson, el récord de LeBron ya es de, por favor, aplaudir con las orejas y disfrutar de un tío como es LeBron. Porque es que no se acaba. Es que es incombustible. Es NBA. Es baloncesto y es historia. Gracias LeBron. Gracias Luka. Y gracias Paisaje. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.